Tarta de Santiago Y lo vamos a mezclar todo muy bien y lo reservamos A continuación vamos a cascar los 3 huevos Y en un bol grande vamos a poner el azúcar Y vamos a ir añadiendo los huevos uno a uno hasta incorporarlos completamente Cuando ya hemos obtenido una mezcla homogénea vamos a incorporar los ingredientes secos Y vamos a mezclar A continuación vamos a transferir la mezcla a un molde que en mi caso es de 23 cm Movemos el molde para que la mezcla se reparta homogéneamente Y a continuación vamos a poner la almendra laminada Ahora la vamos a llevar al horno precalentado a 180ºC durante 30 minutos Como veis estoy haciendo una decoración alternativa Pongo un bol pequeño en el centro de la tarta y espolvoreo con azúcar glass Si a vosotros os gusta la presentación tradicional Aquí abajo os dejo en la imagen la silueta de la Cruz de Santiago Que podéis imprimir y recortar La ponéis encima de la tarta y espolvoreáis con azúcar glass Como os digo para mi esta tarta es un 10 Porque está súper rica, tiene muy pocos ingredientes y además no vais a ensuciar mucho Y nada que espero que os guste, que me comentéis aquí abajo Y si os gusta esta o cualquiera de mis otras recetas que os suscribáis ¡Suscríbete al canal!